Despidos de trabajadores en la SAT y más de 200 operativos policiales son apenas el inicio del combate al contrabando de mercadería variada que llega al mercado guatemalteco. El gobierno central implementará puestos de control para erradicar el problema. Con el fin de erradicar el ingreso de mercadería de contrabando al mercado guatemalteco, en reunión con la Comisión contra este ilícito, acordaron la implementación de 10 puntos de control en lugares estratégicos según estudios de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, los Ministerios de la Defensa y Gobernación y el Ministerio Público. Cinco puestos de control y cinco destacamentos, unos son clase A y otros son clase B, derivados de lo que se manejan en cada uno de estos lugares. Entre los puestos que estamos tratando de categoría A sería en Petén-Santa Rosita, en Guaylá, en Huehuetenango, Ichehuaté, Iche, y en Entre Ríos, en Izabal y Ejuti. Estos puertos fronteristas son la propuesta original, que son los que donde hay mayor cantidad según las evaluaciones que ellos han hecho. Este es el de categoría B, que sería Santa Melia, que es hasta arriba de Petén, y aquí básicamente también sería por el resguardo que tenemos que hacer. Este es un área protegida, si ustedes lo saben. Los Ángeles, las nubes, la de Los Ángeles es en Huehuetenango, las nubes es en Quichén, en San Marcos, el cacao también otra vez en Izabal y el turco que es en Putiaco. Solo en un mes se han realizado más de 200 operativos y se han capturado a cuatro personas, dijo la vicemandadaria. Se ha logrado incautar más que todo mercadería que no ha logrado pagar impuestos, entre ellos hay cigarrillos, hay galletas, hay gasolina, combustible, bueno hay de todo realmente, 273 operativos, de los cuales 54 personas han sido detenidas y llevadas a tribunales por esto. Para combatir el contrabando es necesario continuar con la depuración de personas involucradas en ese tema, dijo Valdetti al referirse a los despidos que se han dado en la SAT.